¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo disfruto, que me pase esto es un milagro y la verdad que yo disfruto desde el abuelo, la abuela, el adolescente, la nena. Mirá cara de loco que tengo, lo que pasa es que estamos transpirados ya hace rato que estamos dando vuelta. Además tuvimos un viaje largo porque vinimos en combi, salimos a las 10 de la mañana y la salida de Buenos Aires estuvo complicada. Así que tardamos casi 12 horas en llegar, pero bueno, llegamos con mucha energía, con Paola y con toda su banda. Y feliz, hoy sábado ya hace mucho tiempo que tenía prevista esta fecha aquí en Artigas, así que muy agradecido. Ustedes saben que yo, Uruguay es un público y un país en el que siempre me he sentido muy respaldado y muy cuidado. Cuando empecé a salir con Graciela, que me pasaba que en la Argentina a veces no me comprendía, no nos comprendíamos. Veníamos a Montevideo, Punta del Este y la gente nos recibía muy bien. También tuve la posibilidad de ir con Graciela y José María Listorti a hacer una gira en la cual recorrí todo, todo el país. Me faltaba venir a Artigas, así que para mí es una cuenta pendiente que ya la tengo saldada. Ahora que hablaste un poquito de tu vida, vamos a compartir un video si está cargadito por ahí. Compartimos un poquito de la presentación, un poco de la historia de su vida de Matías Ale. Vamos a ver. Actor, bailarín, comediante, notero y conductor de televisión. Juan Matías Sliman Ale, más conocido como Matías Ale, es una de las personalidades con más popularidad en el escenario mediático argentino. Sus primeros pasos en los medios fueron en esporádicas apariciones como notero en televisión, época en la que conoce a una de las mujeres más importantes de su vida, Graciela Alfano. Luego de estar alejado por un tiempo de la pantalla chica, reaparece con todo en el 2007 en el certamen de Showmatch Bailando por un Sueño. ¡Suscríbete al canal! Entre el 2007 y el 2008, Matías es convocado por segunda vez para El Bailando, y además participó como actor en la tira cómica juvenil Patito Feo. Primer acto, pasa el mismo cura y se tropieza con otra piedra. Con gran entusiasmo y versatilidad y como él dice, viviendo el día a día, Matías Ale se encuentra viviendo uno de sus mejores momentos. Esto es algo muy breve, obviamente, por los tiempos televisivos, es mucho más extensa la carrera, claro. Actor, bailarín, comediante. Pero muy lindo, la verdad que es una edición lindísima, obviamente faltan un montón de cosas, pero no hay que aburrir a la gente, pero me encantó. Y hay cosas que ni hasta yo me acordaba, las últimas imágenes que veíamos recién son junto a Violeta, a la famosa Violeta que la está rompiendo ahora en Europa, en todo el mundo. Las primeras escenas de Martina Stuezel eran en Patito Feo, su primera escena, así como el día de mañana cuando le pregunten a Andrea del Boca cuál fue su primera escena, el día que pongan la primera escena de Martina fue ahí, era el asistente del tío Fito que era mi personaje y contaba mis chistes, me traía chistes. Así que hoy verla triunfar a ella, la verdad que me llena de alegría. Muy lindo y la voz que le puso también el editor y el locutor, muchísimas gracias. Me gustaría después, si me lo hacen, hay que agregarle lo de Campanel, al quinto bailando, último bailando que llegué hasta las instancias finales. Pero nada, hermoso el material, así que gracias, gracias por el regalito. Vos has trabajado al lado de grande, Marcelo Tinelli, ahora al lado de Ale Fantino. ¿Qué te dejaron los dos, por ejemplo? ¿Qué te dejó Marcelo y qué te dejó Ale? Mirá, viste que muchas veces las personas dicen que este medio es como muy competitivo, que para llegar a veces te pisan la cabeza. A mí me ha pasado que desde el día que empecé, todas las personas que me han compartido trabajar han sido muy generosas conmigo. Desde Rodolfo Rani, Jorge Martínez, Juan de Arteza, Alberto Martín, Rolo Puente, Carmen, Santiago Valle. En teatro y en tele, bueno, en lo que es conducción, Marcelo me ha enseñado a lo que es timonear y manejar un gran show. Marcelo y él, desde una sonrisa o desde un gesto, hacer que vos te valorices. Marcelo tiene la facilidad de hacer que vos te destaques en lo que sabés hacer. Es muy generoso, extremadamente generoso. Y cuando él descubre que algo puede funcionar, no en cámara, pero afuera de cámara, él te va orientando, te guía, te dice andá por acá. Es una persona extremadamente generosa. De Marcelo he aprendido muchísimo. Y con Alejandro este año descubrí lo que es como manejar un living como si fuera Messi, ¿no? Alejandro lo que tiene es que va pasando la pelota y él te va permitiendo jugar, divertirte. A veces se puede un poco más, a veces no, porque hay muchos invitados. Pero bueno, él te permite también como jugar y saber cómo entrar y no quedar mal. La verdad que son dos grandes conductores. Y yo de cada uno y de todos los que voy trabajando voy aprendiendo mucho. Un detalle ahora que hablabas, a veces más, a veces menos, Fantino. Un detalle capaz no lo querés decir. Pero uno que lo ve acá afuera, a veces en el detalle de la ropa, a Nicole, a vos como que te deja sentir eso o es algo mío? No, no, puede ser, no. Puede ser por la falta de tiempo. Nicole obviamente es la mujer del grupo, es la frutillita, la tiene que hacer lucir. Coco y yo somos más los luchadores, los remadores. Tal vez con Coco tiene más confianza porque hace muchos años que están juntos y yo he pasado un año excelente. De hecho me fue también que después Pamela decide incorporarme en desayuno americano. Así que no, yo soy un agradecido. No, a veces por la falta de tiempo es muy difícil hacer un programa en vivo con un montón de invitados que dejan de comer con su familia, que dejan de hacer sus actividades para poder venir y que hay que darle lugar a cada uno de los invitados. Matías, ¿andás con tu celular no? No, sabés que te iba a preguntar, en la letra A cuántas mujeres tenés. ¿Cuántas mujeres tenés en la agenda de tu celular? ¿Cuántas mujeres tengo en la agenda de mi celular? Más o menos. No, no sé, no sé, tengo muchos contactos pero bueno, no significa que con todas ellas he tenido alguna aproximación. No, es un 90%, con todas no se puede. ¿Un 90% no? Sí, no, tengo amigos también. Lo que pasa es que hay algunos amigos que me los acuerdo de memoria entonces no los agendo. Bueno, también tengo amigos. No, el teléfono lo dejé en el hotel porque lo dejé cargándose porque nosotros terminamos acá y seguramente tipo 5 o 6 de la mañana ya nos tenemos que volver porque mañana domingo hay uno de los chicos de la banda que tiene que trabajar y ensayar porque hay uno que son del grupo de Susana Jiménez. Yo tengo ensayo de la obra de teatro así que me encantaría quedarme pero ya nos tenemos que volver así que lo dejé todo en el hotel. Pero la próxima te prometo que va a haber más. Estamos hablando de promesas, el show del chiste prometido por ustedes Martínez. No, prometido no, le iba a preguntar, ¿cómo te manejás con eso de los chistes? Porque también, acá, y bueno, tenés que sacarle lo mismo. Martínez es un buen contador de chistes. No, 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 no. Y no quería, no quería porque tiene un poco de vergüenza. Pero vamos a hacerlo obviamente ahora, ¿te parece? Sí, por supuesto. Bueno, a ver, arrancá con... Ayer pasé por tu... No, no, ayer pasé por tu casa no, primer acto. ¿Primer acto? No, claro, no, infaltable, ¿cómo me ponía ayer? Lo que vos quieras. Qué impresionante. Dice, primer acto, Robert De Niro, Al Pacino y George Clooney. Segundo acto, Brad Pitt, Anthony Hopkins y Matt Damon. Y tercer acto, Lionel Richie, Ross Stewart y Ben Affleck. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama, pero tiene un elenco de la puta madre. Ah, bueno. A ver, Martínez. No, no, arranque usted. Desafío. Arranque usted. Por eso, me ponen amigo si contamos el sistema todos los días. Viste que el grupo Uruguay está re embromado. Acá en el Uruguay dice que está más embromado que Karina Gelinek se aprende a la tabla del 8. ¡No, oiga! Qué maldad. Bueno, está. Lo dejo a tu criterio. Es así, eso se hace, digamos. ¿Eh? Eso se hace. No, no, es divina, Karina. Me parece que ha hecho... Sí, sí, es divina, sabemos. La vemos, tenemos televisión. Pregunto si eso se hace. No, no. La interna, lo televisivo, la sabemos de memoria. Ha hecho un personaje ella y me parece que le ha funcionado bien y está bueno. ¿Es un personaje? Sí, sí, es divina ella. Bueno, Martínez, vamos. No, Leandro, ¿usted? ¿Yo? Déjeme el mío para... El mío es muy bueno. A ver. Entra una ratita un ascensor. Sí. Y el ascensorista la mira y le dice, ¿qué piso? Dice, mi colita. Superame. A ver, no vale copiar. No quiero escucharte contarlo. Dice, mozo. Discúlpeme, dice, mozo. ¿El pollo viene solo? Dice, no, se lo traigo yo, buen hombre. Bueno. A ver. Político. A ver, político. Sí. ¿A quién? Espérate que... Ah, bueno, espérate, bueno. Corten. Toma dos. Muy bien, no importa. ¿A quién voy a votar en las próximas elecciones, sabe? ¿A quién? Al IBABA y los 40 ladrones. ¿Por qué? Y para asegurarme ya sean 40 nomás. ¡Ey! Fuerte. Yo no participé de eso, eh. Hágase claro que... ¿Vos sabés cómo le dicen a Neuls? No. No. Tengo una prima hincha fanática que vive en Rosario, no le digas. No, yo no le hago más si. No, no, bueno. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Sabés cómo le dicen a Neuls? ¿Cómo le dicen a Neuls? Guandanara. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sin Maxi se empezó a terminar empomando. Después de esto... Capaz que salimos del intruso. Queríamos lograr, queríamos armar algo para poder llegar, ¿viste? Como, eh, para poder, a ver si podíamos llegar. Esto es un buen dato. Lo escuché ayer, lo escuché ayer. Chicos, gracias por la buena onda. Me voy a seguir disfrutando a Paola Miranda, a presentar a todas las escuelas de samba y a sacar y a saludar a toda la gente que se ha acercado hoy tan amablemente aquí hasta esta plaza. Así que gracias a toda la gente de Artigas, gracias a todo el Uruguay por hacerme sentir tan feliz y gracias a ustedes por la buena onda.